Buenas mi gentes, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglesa, español y española, inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. Bueno, Mónica Naranjo acaba de sacar otra canción que te apuesto que de las viejas, de esos shows que hace, pero ella no está sacando en su canal. So para mí es nuevo, para ustedes lo más probable que no es. Vamos a reaccionar y esta canción, amame o déjame, pero no, na, 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 na. Esa no es de ella, esa es una canción muy vieja, si es la que yo creo. A lo mejor, discúlpenme los fanáticos de Mónica, no. Los siervos de Mónica Naranjo no es mi deseo ofenderlas, reina. Not my desire to offend your queen. There's just a title called, amame o déjame, and it sounds similar to a song that I remember. Maybe, puede ser, maybe she can, maybe it's another title, I don't know. A veces pienso que es mejor marchar y no volver a la vista atrás de mí. Fueron momentos tan al límite, que no quisiera mencionar. Imaginando siempre al que mirar, de mí si ahora tú te ves. Aunque yo seguiré amándote, pues sé que un día volverás. Amame o déjame, pero no me tortures hasta el amanecer. Bueno, it's not the song that I thought. No es la canción que yo pensé, amame o déjame, pero no me tortures hasta el amanecer. No es la canción, y si es, no es el ritmo. Y como quiera, no me recuerdo de ella totalmente, porque estaba chiquita cuando esa canción salió. Era de una francesa, creo que española, Ginette. So Mónica Naranjo desplegando su voz como siempre, pero el talento de Mónica no solamente se refleja en su voz y en su expresión, que ella es muy expresiva. Her talent doesn't only lie on her song, on her voices, and her expression, because she's very expressive. And also the way she looks, she's dressed, like you can see she's half brunette, half blonde. And not many people do something like that. I kind of remember when she had that style. Yo me acuerdo cuando tenía este tinte, mitad rubio, mitad negro. Pero digo que Mónica Naranjo tiene su propio estilo. Ella no solamente se destaca por sus canciones, por su voz, que es lo máximo que tiene, pero también por su expresión, como se viste, sus expresiones, porque es artista. O sea, hasta la forma de vestirse es única, extravagante, es extravagante, es uníc, es uníc. ¡Vámonos! La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. About the times that he made her, he made love to her. La cosa es que le hizo el amor, porque ella está todavía en ese lugar, ella está. She's still in the same room where he made love to her. And she's like, hey, you know, life is short and here I am. I'm still here, todavía estoy aquí. So it's like, love me or leave me. I mean, a person who, I guess, déjalo tú entonces, you leave them. La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. La vida es corta y yo sigo aquí, mirando al cielo sin hablar. Por eso que digo que tiene mucha calidad expresiva ella. Su calidad artística también se basa en sus expresiones, con su voz, con el sentimiento que evoca a ella. No solamente es el poder subir y bajar. No solamente la voz, sino la voz, las emociones que vienen de su corazón. You can sentirlo. You can sentir la desesperación que tiene. Es como, fuck, either leave me o stay, pero haz algo. You're torturing me. No solamente la voz, sino 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 la voz, Que te venden Amén y ella estaba todavía y ella estaba todavía y ella seguía cantando y se le oía encima de los aplausos la voz se le oía todavía encima de los aplausos no, maravillosa anyhow si usted llegó al final de esta reacción del online que Mónica no está regalando antes de fin de año dándonos nuestras navidades y si usted llegó al final deja un comentario también si llegaste al final deja un comentario leave a comment give it a like Mónica is giving us gifts before because it's Christmas Christmas Day Christmas Las Pacas Cuídense bye